así me gusta cortate bien ahora sí cap compres en cap compres en el año 20 xx pero tomás se volvió malvado está pasando una armada de robots está desatacando el mundo y detrás de esta destrucción está pero toman se construyó el doctor light como puede ser por ottoman no lo puedo creer como ha podido pero bueno como pueden darse cuenta estos me gaman desde que apareció protoman ha tenido cierto highlight en todo esto y bueno la mayoría el 5 gira específicamente alrededor de este personaje pero no era bueno eso creíamos eso pensábamos era nuestro hermano nuestro hermano robots como pudo habernos traicionado dani como es posible y bueno el plot de megaman 5 gira alrededor de eso no tiene mucha ciencia que aparentemente el malo maloso es protoman y tenemos que averiguar por qué se volvió malvado porque secuestro al doctor light buena speech buena pancita como ha estado todo ven estado bien empezamos bien empezamos con una vida gratis gracias empezamos bien porque este trim ya está de lujo pero pueden tener hermanos se le considera hermano chancito porque fueron construidos por el doctor light entonces si el doctor light los consiguiera hermanos esas así será viste es complicado pero en ese sentido es porque son del mismo creador como agente muy bien estamos recién empezando la mega maratón empezamos para cenar y está y hoy vamos a terminar megaman 5 y megaman 6 empezar y terminar porque estos juegos no me llevan mucho tiempo que alguna gente le sorprende que ya tipo en dos steam en dos streams me termine megaman 1 y 2 y 33 y en otros y me termine 34 y bueno tenemos el principal coleccionable de este juego que son las letras tenemos que formar tenemos que formar megaman 5 si conseguimos todas las letras individualmente en este megaman conseguimos un power up especial que me voy a guardar los spoilers les voy a dejar a futuro con el suspenso de cuál va a ser ese power up y empezamos por el señor estrella que como pueden ver es un nivel ya complicadito porque hay baja gravedad y hay un montón de pinchos así que en ese sentido hay que estar un poquito en guardia el mega booster es más potente que en anteriores juegos se siente más potente yo creo que en realidad el daño debe ser el mismo pero la hitbox se ve mejor pero puede ser placebo el tema es que como puedes darte cuenta yo no tiro muchos tiros individuales estoy la mayoría tiempo disparando directamente con el mega booster porque es tan bueno aunque hay algunos amigos como estos que tienen solo un hit point descargar el tiro en medio al pedo gracias muy conveniente pero está broken el mega booster está pero que en especialmente en estos juegos de nes es muy muy bueno entonces ya lo cargo de una y mato la mayoría de los enemigos se mueren de un solo disparo de mega booster entonces para no masher también que no soy el mejor masher cargo siempre el tiro y así es como yo juego que conste que sea lo óptimo es otra cosa diferente pero entre una cosa y otra altito ya llegamos al final del nivel así que ya empezamos re bien y se viene el primer robotito vamos a ver cómo nos va el señor starman es bastante calmado el starman suele saltar mucho y eso puede ser molesto pero te adaptas y te tira la cosa de estrellas y simplemente le pegas un mega tiro y te adaptas nomás a veces se porta mal como ahí ahí me acorda lo normalmente no debería hacer eso vamos a ver cómo hace los malos jefes siempre tienen un montón de range y porque pueden tener uno o dos movimientos pero puede estar saltando por mucho mucho rato si tenés mala suerte y simplemente lo único que puedo hacer yo es esquivarlo hasta que decía atacar entonces adaptarte al de rey y es muy importante y algunos según tu range y a veces es que puede ser muy fácil o fucking imposible dependiendo de cuál que estemos hablando y starman no es difícil incluso si se porta mal pero como darte cuenta y se está portando mejor y está acabando trompadas pero a veces se niega a tirar las estrellitas y como no quiere tirar las estrellitas es muy molesto bastante bien y bueno el starman no tiene mucha ciencia pueden darse cuenta cuál es la habilidad es igual que los anteriores dos mega más hay una habilidad que simplemente es tenés un campo giratorio alrededor entre juego y juego no sé si hay diferencia en lo que puedo decir en particular de starman es que siento que me protege mucho mejor que es cool y leaf el if creo que es el que menos me gusta es cool está bien para el otro mundo pero creo que mi favorito de estas versiones de campo giratorio que te protege es precisamente las chicas y de las estrellas no vamos a gravedad algo que puedo decir del 5 que me gusta es que los niveles están bastante variados en ese sentido siempre hay una buena mecánica que te hace recordar los niveles y bueno está en particular obviamente es gravedad no tiene mucha esencia pero en un juego de n es bastante interesante que ya estuvieran con estas cositas y como darse cuenta de los niveles van subiendo bastante dificultad ya para empezar a ponerse cuenta que el nivel ese que acabamos de jugar no era broma acá los controles invierten entonces tenés que presionar abajo para subir para ir para arriba y arriba para ir para abajo aparte de si entonces tenés que adaptarte a eso y si yo me quiero deslizar ahora tengo que presionar arriba entonces vamos a adaptar un poquito el cerebrito el centro del 5 tiene buenas canciones esta es una que me gusta en particular pero en comparación al 3 el 6 en particular van a escuchar el soundtrack me va a gustar mucho más pero el primero primero tenemos un desafío por delante por ciento como en estado gente espero que ustedes hayan estado bien yo por cierto ahora estoy muchísimo mejor no era que estaba mal pero está un poquito complicado y bueno se viene sonic frontiers sale mañana estuve viendo por arriba las reviews y parece estar sobreviviendo o para otra vida mejor que el forces sin duda aparece a cortarte bien lindo mecha pero por suerte es débil a la principal debilidad de semecha son los techos pero pancita pancita anda bien pero yo voy a estar sintonizando el 14 de febrero no me importa que tenga que hacer el stream del pancito y la pisa o si sale me salió perfecto ese salto es medio arriesgado la mayoría de los coleccionables son muy visibles pero te suelen ponerlos en momentos en lugares incómodos que te comprometen sí o sea me acaban de regalar ya dos vidas y recién empecé igual creo que en más fácil no sé cuál sería el magamán más fácil mira que el costo el 4 fue bastante fácil y hay que esperar una oferta ah no lo que sí no me gusta del sonic frontiers está carísimo está carísimo el sonic frontiers están locos incluso si lo vale están muy atrevidos me compré un portapisa de las tortugas niña tengo que acercarme en esa pisa corazón va tetazo y bueno acá la mejor estrategia es estar lo más cerca posible del señor gravedad para poder pegar cuando cambie la gravedad el tema es balancear que te pegue ay 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 tanca perfecto me arriesgó un poquito pero salieron y bueno se murió el señor gravedad van a embargar la casa pero va a dar la pena de frontiers no no creo he visto buen gameplay porque qué pasa hay algo raro que siento que pasa solo con los juegos de sonics ha pasado con otros juegos y como por ejemplo te wonderful 101 es cuando la gente juega sonic especialmente cuando hacen previos de gameplay de sonic no entiendo por qué la gente juega muy mal y hoy es queja de tipo este juego se espera para el culo que está malísimo que no sé qué no sé cuánto y tienes que esperar que el juego salga para ver gameplay decente del juego de sonic más reciente y es muy común es como que la gente promedio aparentemente no se le da muy bien sonic o no lo entienden entonces le llama la culpa del juego es rarísimo pero a lo que voy con esto que ya estuve el juego ya está ahí afuera obviamente falta un día para que salga what the fuck ok gracias por la vida gracias por la comida hoy como bien gente what the fuck es esta probabilidad no me quejo igual creo que era a crear arpidísimo gracias gracias a no me encanta megaman a un par de personas ya se le cayeron la cara y lo voy a demostrar mamí la mayoría de las maratones que voy a hacer son juegos que le amo mucho y lo que tengo yo que capaz llama la atención es que amo muchos juegos a muchos muchos juegos en general y bueno ya viste pase de los marios de los donkin con los kirbys y ahora estamos con megaman y sonic también es otra franquicia incluso con los puntos bajos sonic es otra franquicia que a mí me gusta bastante y tiene mucha guata ok ok otra vida otra vida a más vidas no tenemos suficientes vidas dame todas las vidas bienvenidos a mi playthrough de vidas qué está pasando está bien el juego quiere que gane sólo se inverte el control abajo arriba sí correcto responden perdona que demoré en contestarte danny pero sí sólo sólo arriba y abajo izquierda-derecha sigue siendo igual por falta de memoria se te quema la pc las mezclitas bueno ya que me das energía los campos en general son muy buenos contra esos enemigos que vuelan y eso lo hacen daño de contacto el campo de estrellas es excelente entonces yo veo a veces veo he visto varias personas jugar megaman y algo como llamar la atención es que la gente se olvida que tienen las habilidades entonces muchas veces indirect sin darse cuenta hacen como una run purista en vez de usar los poderes así en minecraft es más exigente de lo que parece gente no prometo nada hay una chance muy alta que muera en esta parte yo aviso no por tanto porque es difícil sino porque esta letra salió bien salió bien salió bien salió bien sobrevivimos esa letra es tipo la peor más que nada por los enemigos que también están ahí las letras no son obligatorias para el principal que lo voy a usar para el principal que lo voy a usar es para hacer la pelea final más fácil y no es como que es definitivo tenerlo igual pero también otra vida ok gracias y bueno ahora me vendría bien curación si tú sí sincero todavía tengo para guardar ya tengo nueve visitas recién voy a la tercera y ya tengo nueve vidas what the fuck is happening ok por siquiera que la duda es tipo no es normal eso gente bueno este jefe es muy difícil no pensarían sospechosas tantas vidas boludo what the fuck este jefe es muy muy difícil listo pobrecito si estaba tenes la energía justa para matarlo pero el pobre si no puede sí sí no sé si la probabilidad es más alta o qué onda este que me ama probablemente lo completemos sin usar ningún continuo el único que tuvo que usar continuos fue el 2 y porque se me complico no me acuerdo que había pasado que tuve que seguir y en el siguiente creo que era cristal man la vela arma de giro es muy buena pero tiene una particularidad tiene tipo command input en el sentido que vos disparas el tiro y luego presionas arriba para que el tiro vaya hacia arriba y es muy es una buena arma antiaérea antiaérea entonces justo cristal man no sólo es la debilidad porque hay que hacer una tiene que se revela algo sino también por el hecho de que salta mucho entonces la idea de esa arma es que te agarras los saltos y lo matas enseguida entonces estaba en ese sentido está buenísimo está con cuidado estos cristales se spawnean al ritmo que quieren son peligrosas no quieres hacer un máximo salto porque es más probable de que te caiga un cristal en la jeta lo que es tocar el techo vamos a decirle había suerte aunque vayan contando gente van reencontrando la vida what the fuck igual pero que hubiera preferido un itang si te soy sincero pero voy a servir voy a esperar trancas hoy estos dispensadores porque no sabes la frecuencia con la que van a tirar cositos hay y me pegaba era muy probable que me muriera sospechosos de reing y mira en mi experiencia jugando megaman igual para la gente que no juega estos megamans es más probable que me tienen una vida estoy jodiendo verdad es más probable que me tienen una vida que me tienen una barra de energía grande no no las de vida las de arma cuando cuando quiero permear energía de arma me pasa mucho que me lleno de vidas y no cargo el arma estoy jodiendo con eso es mi experiencia eso me empieza jugando megaman y eso también ahí va un itang gratis hay pinchos acá no pero hay enemigos ya te leo mundo que me dicen cuando aparece bicho rojo que da itunes te quedas en la escalera y si no te lo vas a dar y te quiere que te bajas de nuevo no sabía eso no es como que no quería vidas pero es como que tengo muchas ya y acá algo raro es cambiar el resorte el resorte y lo nerfearon y nerfearon el jetpack no tengo ni idea por qué y si yo no les gustaba cómo funcionaba les parecía muy rock en cómo estás todo bien suerte en sus jornadas de trabajo gente si están laburando acá una parte difícil ya está yo lo hago que está me hagan la de mira no sabías el truquito mundo gracias y la es que las están rotísimas creo que coincidimos en eso no y vamos a ver si podemos jugar sin precisarlas pero no creo probablemente la precisemos y el pulpito de invocación no pensé que te tiraba el objeto se iba y ya está hasta ahí te quedabas bueno esperemos que cristal más se porte bien mucho muy buenas pulpo dance entonces presionamos arriba cuando el pibet ir a esto y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es los frames que el bicho es invencible porque mientras está parpadeando de blanco no le podemos hacer daño y esto ya se murió y en eso no sé si dan cuenta pero los jefes se están volviendo cada vez un poquito más cada vez más fáciles en realidad yo creo que tipo megaman 6 estamos en el 5 pero megaman 6 tiene los jefes más mediocres los de 5 también pero es como que va bajando un poquito la barra pero bienvenido a ferchongo seguimos con la mega maratón y hoy pensamos terminar 5 y 6 respectivamente y ahora vamos a napalm no más estamos yendo increíblemente rápido había como 23 partes que me podría haber muerto y no me morí así que estoy muy contento este tema el tema de napalm me encanta tremenda canción siempre tengo alguna siempre en cada mega mantengo una canción favorita y creo que el de napalm es el es mi favorita la canción favorita del 5 estos tigres son relativamente fáciles de matar porque reaccionan a estos tiros entonces podés baitear un poquito y acá no importa que me peguen porque hay curación ajá entonces vengo acá lo mato seguro tenemos un folio medio en uruguay muy buenas mucho gusto somos uruguayos también imagino que viniste por eso y estamos acá con la mega maratón muchas gracias por el polo bienvenido al vuelo y cualquier duda a las órdenes muy buenas muy buenas no sé si te pronunció bien y más capaz y metió esos pinches son peligrosos porque te matan de una entonces tienes que tener cuidadito excepto cuando te ponen arriba no sabía que podían hacer eso no sabía que podían esponiar en el borde de la pantalla he aprendido eso fue un poquito barato pero bueno pasa el megaman la mayoría del tiempo todo lo que es pinchos te mata de una así que no me quedó mucho la cabeza una cosa que también no me acuerdo si mencioné que megaman los pick-ups no vuelven a respawn y ahora entonces sabía que esa curación que tenía ahí me temo que desapareció pero no es el fin del mundo igual estamos sobradísimos en vida y en alguna stage es inevitable morir también bueno ahora voy a esperar entonces porque ciudad para unir así esa manera perfecto es precisamente este al 5 y entre el 4 y el 5 yo considero que es una buena idea jugar no recomiendo nunca el 1 yo a pesar de que termine el 1 tipo en 40 minutos no lo recomiendo el 1 es muy anticuado uy este bicho me había dado a ti vamos a cambiar estrella porque no tengo una manera con fiel le atacar hacia abajo ahí va lo editeamos vamos a cambiar el mega buster cargamos el tiro no más lo más importante gente es que nunca hay prisa especialmente con los megamans que mucha gente a veces se re apura que nada es tipo también de armas de aquí pasa la estrella venís tranca toda la estrellita acá de nuevo y tenemos este bicho que es una molestia en un momento cada previsión bueno eso me comentaron si está muy anticuado se nota mucho que es el primero a ver no quiero a ver truco de mundo cuando funciona a mundo está rotísimo gracias por el consejo y truca su mundo gracias eso está muy roto no lo había pensado imagino que aplica a todos los megaman pero que me han cambiado el nombre de panamán a otro porque en la guerra de venam de usa y yo creo que en mal nombraron los robots en apal no se podría hacer hoy en día cosas de la época viste cuidado perfecto acá saltar con cariño es importante ahí está la n perfecto acá si tenemos todas las letras de poquito pero sabía no pero está ahí y la voy a agarrar no tengo nueve vidas es que en realidad no la voy a agarrar porque ya tengo nueve vidas y no puedo tener más de nueve lamentablemente que no te engañe ese número esto es una mentira ahí está el mecha yo le digo mecha esto no sé cómo más decirle porque gigante no eso es barato por suerte no me matan los pinchos seguirán los x correcto pienso jugar los x y luego de los x piensan jugar legends opa opa me había olvidado de estos y si les esa es raro no sé qué es eso pienso jugar de megaman del 1 al 11 y del x del 1 al 8 no el 8 es el último que los últimos van a estar jodidos jajaja no porque son difíciles sino porque son juegos vamos a decirles interesantes bueno a ver con napal que tenés misiles de sorpresa eso le pegó me sirve apurando quiero pasarle por abajo y me re apura podría haber pegado menos fui yo me fui más o tipo deslizando hacia su cara que haciendo otra cosa el 1 y el 2 lo que vienen pero chongo es que también son medio anticuados porque englo hay gente que le gusta mucho el 2 pero incluso el 2 está un poco anticuado porque porque megaman se desliza como si estuviera permanentemente en hielo especialmente el 1 el 2 también pasa pero en el 1 es horrible y no me acuerdo si estabas en el 1 pero chongo creo que había llegado cuando estaba empezando el 2 pero la mayoría de tiempo me movía en el 1 saltando no caminaba porque era horrible frenar era absolutamente horrible y bueno algo que como pueden darse cuenta algo que va haciendo megaman de a poquito es meter más caminitos más secretitos y el robot de piedra es uno de ellos especialmente si quieres la letra tenés que salirte un poco de tu ruta y este es uno de los primeros niveles que capaz algunas personas se pueden llegar a trancar porque se ponen medio raro con la estructura de nivel más que nada esa típica trampa de te pega el tiro te empuja y te caes al precipicio pero uno de los detalles que no es que no es común en megaman especialmente en estos es que tenés habitaciones ocultas y aquí está la letra el juego contra de megaman es que no hay mucho juego de que moverse y tiro el tema lo más parecido que se me ocurre de la época dns contra pero contra es otro tipo de juego en diferencia megaman y en megaman o sea en contra asaltas y pegas tiritos y en megaman también pero contra es mucho más frenético no hay mucho similar no hay mucho clon de megaman realmente sabes que lo único que se me ocurre por arriba es pulso man pulso man quien conoce acá pulso man es lo más parecido que se me ocurre buen juego por cierto buen juego de la saga mendra y megadrive megadrive está bueno lo recomiendo probablemente me gustaría jugarlo me gustaría jugarlo eventualmente hay varios juegos que no son muy largos que me gustaría probar y traerlos al canal como un tipo restar es otro que también me gusta mucho y yo con gusto lo extraería viste vamos con geraño que este robicho se corte bien nos deslizamos para pasar por abajo del tiro estamos como nuevos en este nivel si prestas atención hay rocas rompibles y puedes encontrar habitaciones con algunos secretos y algunos bonos el world sim el tema que el world sim no lo parece hola ni cómo estás muy buenas no te ha tratado la vida ni el world sim lo que tiene buena forma de trabajo a mí por cierto el world sim lo que tiene es que como lo explico te vas a un poquito más en en puzles suena raro si hay tiros hay plataformas temas pero se basa más en puzles y minijuegos uno está en una trampa me fui sí sí esa habitación secreta no tiene no tiene nada bueno no quieres ir ahí al menos es tipo si bien escuchó completé solo un network sim pero ahora está dominando a otra gente hoy hace frío honestamente está bien hay un lindo solcito hay un poquito de viento no más pero estaba está agradable tengo una camperita ligera no más no estoy tipo súper abrigado entonces no lo comparo mucho como lo máximo que tiene megaman es megaman legends que megaman y si tiene más puzzles pero eso aún así eso es más como un metro y baña un metro y baña 3d es medio raro clasificar algunos juegos bueno bastante bien creo que estamos cerca del final de la stage como pueden darse el nivel de piedra está un poquito más heavy oh what the fuck floté muy buen metro en uruguay muchas gracias por las subs bueno look lance le resta una sub a luna al pancito y al chencito muchas gracias por apoyar el canal what the fuck gracias por la confianza tan temprano ahora sí ahora sí hay que meterle más garra todavía este juego va por vos entonces gracias gracias muchas gracias en serio vamos a tratar de meterte más garra no muy contento honestamente como viene evolucionando el canal y de a poquito vista vamos mejorando cada vez más ahora mismo por cierto hablando de mejorar el canal he estado haciendo cositas detrás de cámaras si bien esta semana en la semana anterior estreme un poquito menos por temas personales he estado trabajando igual he estado haciendo algunas ediciones capaz demasiadas ediciones para presentar mi canal de mucho mejor ya de la gente que sabe puede verlo no quiero eso vamos a ir el truco del mundo que me encanta me encanta ese truquito tengo muchas vidas a rotisimo esto ahora melita te encanta el y tan no o una te puede tirar una m no creo verdad me parece que no el doba muy buenas muy buenas bueno si no me tira un itán voy a sobrevivir una vez una más tan sobrevivo no creo que luego no creo que uses tipo estos cuatro y tanks no es por sonar presumidos tipo me tengo fe me tengo fe la gente que ya me voy a jugar estos juegos sabe que voy a estar bien aparte que me encanta me van pero muy buenas doba bienvenido la verdad yo muy contento a mí me sorprende la cantidad de gente que viene por primera vez al canal y lo apoya directamente es tipo a mí me sorprende cómo sigue pasando eso que vienen al canal tiene menos de una hora y es tipo me suscribo o no se toma una sub para los compañeros y me encanta lo que hace sigue haciéndolo toma esto portate bien come todos tus vegetales y seguir estremeando no 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 me deja sorprender utilizamos la pan pero bienvenido estamos con la mega manía los principios ofersia de maníac mansión mira no sé qué tanto conoces a la gente que anda que estremeando pero yo conozco ahí un experto de principios persia y el tío dan júnior anda anda bien para ese juego perfecto no puedo hacer mucho el pobre es con maníac mansión no lo conozco mucho lo conozco de nombre nomás pero que anda júnior me decía no los pirrunea pero se tiene toda la fe y lo juega bastante bien conozco un par creo que el uxlans que justo que la que le regalas de la sub creo que lo juega también sorprendente conozco como otras personas que se le da bien el príncipe especial 1 específicamente el 1 ni el 2 ni el 3 ni el 1 eso me llama la atención bueno vamos con el trencito y de paso voy a ver si les puedo mostrar un truquito tremendo trucazo si este juego les costará por algún motivo pueden hacer este truquito para facilitar mucho más la vida primero tiene que salir el truco no primero primero que está en esta vez en esta sala pero no me pueden pegar así que tranca vamos a ir más lento así hacemos un show case el truquito perfecto y bueno resulta para la gente que no sabe la m lo que hace esta m que está acá se recarga todas las armas y toda la vida pero qué pasa si tenés toda la vida y todas las armas y usas la m igual si usas la m cuando tenés todo lleno pasa esto para tratar qué trucazo yo soy el lista del inca hasta la tumba mira eventualmente yo voy a hacer una maratón de celda así que ahí vas a estar interesante pero si puedes usar la m para farmear vidas a la velocidad del rayo y obviamente perdés la recarga de armas pero si te tenés fe y no te preocupa eso mira otra vida si no te preocupa eso está sobradísimo estos tres hitos me parecen retiarnos ahí deslizarse a mí me encanta la habilidad deslizarme cuando tenía 10 años viciaba mucho con las aventuras gráficas corte y maníac mancha monkey isla sam y sam y max sam y max probé el remake hace poco hace no tanto y me gustó preguntó algún humor se me escapaba por arriba porque hacen referencia famosos y yo de famosos no tengo ni ninguna no pero el aura general del juego me gustó bastante al igual que el 90% de la humanidad al templo del agua a eso lo hice no me termine ocarina of time el normal y el master quest igual es extraño porque el master quest viste que la gente que sabe master quest es una versión más difícil de ocarina of time no pero sorprendentemente el templo del agua me parece más fácil en la versión master quest que en la versión original es raro lo quisieron hacer más difícil y terminó siendo más fáciles es raro existe porque sofro player marea un poquito y definitivamente tuvo un momento que estuve dando vueltas porque me faltaba una llave pequeña y estaba tipo donde mierda está la llave y pero eventualmente se pudo la encontré para no así no así sólo puede con la mayor aquí win maker abro de machos cara que deja para la gente de comuniones con nosotros les dejo mi cariño y afecto se trata hay muchos robotitos de megaban que me encantan hay muchas cosas del classic que me gustan más que el equis en un término de presentación pero igual coincido que el equis tiene el mejor gameplay pero hay cosas que siento que el classic tiene que seguir existiendo en esta mente me acordé de usted por un plataformeo de un juego que no puede pasar o para cuál era ese juego capaz si lo conozco los juguetes poder algún consejo que no me molesta para nada bueno el trencito no me gusta mucho por un simple mantemo porque piedra la idea de piedra es horrible entonces este es uno de esos jefes que tengo que lucharle me lee porque porque el ataque de piedras funciona prácticamente me lee es horrible si me si me alejo mucho es en la embestida pero si estoy muy cerca ir a fuego entonces no quiero alejarme mucho para que nunca haga la embestida entonces sea el jefe mucho más fácil no se viste me comele bueno no también no también no también bueno no también y se muere casi lo hago perfecto pero ahí se me escapó no si tienen dudas acerca de un juego algo pregunte yo si lo sé les digo los guías no tengo ningún ningún drama con eso y bueno ahí tenemos otra habilidad más la que más me gustan presentaciones de you got a new power es megaman 6 me van 6 tiene una muy buena presentación pero igual mi presentación favorita sigue siendo la el 3 honestamente el clonado de gba es de facilito pero tiene un nivel extra que hay una partecita que no le encuentro el timing y encima tengo que estironear la es un nivel extra es un nivel extra es como un árbol y flag prácticamente no hay plataformas es como que tenés que vos crear el camino a base de saltar en todos los enemigos es tipo hay hay dos plataformas prácticamente en todo en todo el nivel y tenés que subir y subir y subir y subir y subir y subir porque hay un nivel extra que era tipo re jodido por ese motivo y si no entendías bien la mecánica del rebote de los enemigos era re jodido incluso entendiendo el agua incluso entendiendo la costaba bueno acá quiero por arriba para asegurarme por arriba voy a usar el jet no quería la vida me quería más que nada la curación pero me olvidé que eso tienen como una especie de imán literalmente me absorbió este es uno legal es más curioso de la saga de nes porque vamos a tener una sección de shoot and up auto scroller prácticamente después de esta sección de burbujitas no nada el otro mundo te paras arriba de la burbujita y esperas no más pero alguna gente capaz se tranca acá más que nada porque hay una sorpresa conocida como pinchos más arriba entonces ya me voy moviendo de antemano siento más que nada porque me acuerdo mucha gente que jugó megaban 5 seguramente se acuerda esta parte y este es un salto complicado pero lo haces fácil mediante una manera deslizas en vez de saltar trata entonces es mucho más sencillo hicieron mucho daño así que hay una probabilidad que pueda morir en esta parte de veremos pero este tipo de detalles me encantan y la mecánica del salto y reflejar el salto es un viaje a felicidad de chimesito te ganaste una sub bienvenida del vuelo 21 uruguay te ha regalado una sub así que disfrute disfrute los emotes disfrute los puntos extra la verdad muy generoso de su parte hay cierto estos no son delfines parecen pero no son y hay un mini jefe en toda esta sección viento acá tiro y listo bastante bien acá creo que la ley ya estaba precisamente en esta sección entonces tengo que estar atento a saltar en el momento correcto y creo que si me pegan me cortan el salto así que importante que cuando voy a letras no me peguen es porque me van a pegar y no me pegan no está la letra che y con esto tenemos a beat lo desbloqueamos qué es beat me preguntarán es la nueva mascota de mega man viste que me haga mantiene un perrito bueno ahora tiene un pajarito y sabría que hacer mira los niveles de extra de clono a lo no en general es un juego muy fácil pero los niveles extras son sorprendentemente jodidos usan como se esto usaban mucho las todas las habilidades técnicas del juego se pone muy técnico y bueno vamos a usar la habilidad de carga que es ahora me deslizar hace daño es simplemente me agacho y hago el desliz y pego lástima que creo que me voy a morir de morir porque me queda mal esa corriente de agua es medio rara como a faunea me confía mucho no pasa nada igual por suerte la patada no gasta energía es baratita empezó a hacer prefiero que empiece con el salto y disparar no muy limpio el jefe definitivamente lo puedo hacer mejor no te acabo de decir quién fue fue nuestro querido metión uruguay así que igual le mando tu agradecimiento y vuelve y no así de casualidad vuelve y no estás y ya hicimos todo el robot masters así que ahora hay que dar una paliza a prótoma te portó mal nuestro hermano nos traicionó hay que vengarnos tiene un castillo y todo mirarlo no quien diría yo no pensaba que mi hermano podría ser así igual creo que la gente que sabe incluso si me vieron jugar los otros cuatro juegos ya saben que ya saben lo que va a pasar es muy obvio 2 megaman en ese sentido no tiene mucha ciencia otra vida gracias la vida que perdí pero que es juego generoso no tranca no hay prisa acá lo importante de esos tigres es que no saltan hasta que disparen entonces podés tomarte tu tiempo y ubicarte bien para encajar el tiro ni bien el tigre salta el equipo así entonces se muere y no entrar en pánico ese va a saltar porque me acerco o no ese va a seguir de largo pero se está yendo el juego en un suspiro y yo avisé el que avisa no es traidor eso me tendría pegado pero no le hace resorte no me gusta este resorte pero bueno vamos a cambiar bueno pero ahora no ahora no preciso ir me acabo de curar pero no sé cómo son las probabilidades de vida pero no son muy no son precisamente altas pero hay tantos enemigos que tenés que matar no hay mucho problema viste darte un segundo a farmear perfecto creo que me va a tirar de una no no me acuerdo que sigue y lo más importante del mega tiro es que tiene un poquito de altura entonces puedes pegarle a cosas que normalmente no le podrías pegar debido a que esa altura extra que tiene el tiro cargado no me voy a agarrar esa curación fuera rápido no me alcanza el enemigo esta música está muy buena por cierto es otra muy canción que me gusta baratito ok comí el tapper me cabio que fue el lugar para luchar de por todo el chico que estaba ahí el tema de ese bicho es que la hitbox está bien arriba entonces si tiro o si salto medio mal ahí espere porque si lo mato cuando está a la izquierda del todo respawnea entonces obviamente lo quiero matar sin que el enemigo aparezca de vuelta por obvios motivos ¿no? bloques mágicos los vamos a ignorar no querés saber nada con los bloques vengo al rato pitch si no pasa nada vaya con fe vaya con fe ok yo no quiero hacer esto paso olímpicamente push please ahí va dejate de hacer eso no, no hay ganas perfecto acá sobrevive que jugando inteligentemente si no usas tus recursos es culpa de uno ¿viste? vamos a recargar el resorte que gasté una banda encima que el resorte está nerfiado sale muy caro es raro no entiendo no me pareció tan necesario eso pero hey perfecto ya estamos con el primer jefe que creo que era el tanque y el tanque era débil al agua no lo matas de óxido yo que sé no me preguntes muchos sentidos lo malo del agua es que solo podés disparar cuando estás en el piso ¿listo? no lo podés tirar del aire tenés que estar en el piso específicamente entonces es medio eh pero en general los enemigos que son débiles al agua suelen estar en el piso entonces no es el fin del mundo pero aún así no es la mejor arma pero la peor sí, sí es que se oxida no sé no tengo ni idea no tiene no se siente que una aguita debería destruir el tanque pero hey vamos a seguir vamos a suspender ahí la realidad un poquito uh, para vamos a lo bien ahí no eso no es bien perfecto y vamos a perrito venir por acá tenemos una M esta M si la voy a usar para recargar las armas cuando llegue el momento un detalle de las M es que solo podés tener una por en el momento si llegas a un área donde se supone que hay una M no va a estar directamente despaunea para que no agarres otra es una rara limitante pero hey entiendo por qué puede estar rotísimo pero no es como que el juego te deja llevar nueve E-Tanks ¿no? en ese sentido es un despelote dame Mega Ballsort perfecto estos de miedo los quiero matar antes posible porque se acumulan y ahí se vuelven insoportables oh hablando de insoportables dame estrella no esta estrella no esta estrella no esta estrella mmm complicado perfecto eso salió mejor de lo que pensé que iba a salir me cubro no pasa nada me olvida permiso me voy ay que feo estaba esa parte we fine we fine y ahí había pinchos y esta parte está jodida también por estos bichos más que nada bien mmm tanca pues pasá nomás pasá y circule un poquito de tensión para hacerlo más interesante pero salimos bien lo analizamos le pegamos a este viste estos niveles están buenos personalmente ahí ya yo no pasa nada fuimos de largo el mayor problema de los niveles del protoman y wily suelen ser que te quedas sin energía se te acaba se te acaba la batería entre tanto bicho que tienes que matar porque no te recarga las armas entonces eso suele ser complicadito no recargo el agua porque realmente no es muy útil el agua es medio después de matar a darkman darkman 1 es medio inútil no el e-tank gracias gracias para bien viste a veces la mejor estrategia es no moverse suena re estúpido pero funciona me tengo nueve vidas ¿no? de hecho tengo ocho sorprendentemente así que vamos a agarrar esa vida perfecto y está por si no quedó claro no puedo tener más de nueve así que agregarme por vidas es al pedo cuando ya estoy al máximo agarré más vidas cuando tenía ya nueve para mostrarle esa feature de la M mucha gente no sabe eso y me copo ya saben a mí ya me conocen me gusta mostrar necesito de la gente de los juegos que la gente capaz no sepa no necesito curarme así que lo voy a ignorar no va de nuevo también no tengan miedo en resetear una habitación si pinta que está feo ay no llegué a pegarle murió nomás cigrecito please aparte el tigre pega una banda salta bien salí interesa no hay un tigre acá abajo ¿no? sí voy a forzarlo a despawnear creo ahí va no tengo vida pero vamos a ver qué pasa lo bueno que este jefe es débil al megabuster nada James se mata sí este jefe lo único que hace es moverse no tiene ataques no llegué qué triste le quedaba un golpe más es muy fácil el jefe pero tenía muy poca vida tenía muy poca vida que macho con la duda y bueno por si no se dieron cuenta cuanto menos vida tiene más rápido se mueve ah me poré ahora tengo que hacerle uno hit a ver me poré tenés que pegarle cuando las líneas están al costado del creo que es obvio pero aclaro por las dudas nada más listo nada más como venganza como venganza para demostrar que puedo se pudo se pudo no más es un jefe muy boludo igual no es de mis jefes favoritos de megamanía palo se sintió muy vago ese mini jefe ya estamos ahí de darle una paliza a protoman pero nos queda nos queda uno más nos queda uno más esta nave la detesto ¿para cuándo? un megaman sucker ¿quién recuerda ese juego? extraño juego yo no estoy ¿era bueno ese juego o simplemente era un juego más? ¿todo bien por cierto? ¿cómo estás? me cuesta siempre pronunciar tu nombre me cuesta siempre no puedo pronunciar ¿querés oír un chiste? ¿tus manos? ¿cómo andan? gané full ap ¿todo bien? lo jugué una vez ah no ahora que no me consigas todas las copas y que no te hagan ningún gol más te vale te lo dejo como tarea si no no me rinde excelente mira este orgulloso hogar en full ap me alegra me alegra nosotros ya estamos terminando megaman 5 y vamos a saltar vamos a saltarle en 6 si terminamos demasiado rápido me temo que no voy a saltar al 7 porque el 7 precisa un poquito más de configuración mira una vida una vida gratis saltame esta grudo pero la paso caminando no tengo que saltar no ocupa terreno eso ahí va ahí te va ahí perfecto lo bueno acá de cargar el tiro es que podés perforar el disparo que tiene Karen full ap se puede derquear que tengas una buena jornada Karen full ap no sé si se dice licencia yo estoy seguro ha pasado un tiempo ya probablemente ya estás volviendo a trabajar así que usted también es una buena jornada perfecto todos niveles no son realmente complicados más que nada porque en realidad no estamos estamos cerca del final pero todavía queda un poquito el final obviamente es cuando estamos contra el doctor Huawei como tiene que ser y le voy a decir siempre así porque para mí es canon que se tiene que chamar así acá si me escucha la moria quiero usar jet ¿por qué quiero usar jet para esta parte? no sé si llego no llegué no llegué no llegué sí llegué sí llegué sí llegué ojo tranquilo bien mega pastor me asusté pero llegué la saltamos con fe matamos a este ahí viene de abajo no pasa nada mega battle and chase también mega battle and chase no lo conozco ese nunca lo había oído fuera de joda uh barato oh pero me dio vida gracias que generoso de su parte uh este no va a ser generoso un poroto este sigo de largo permiso un detalle importante también es que podés faunear los enemigos siguiendo de largo si el enemigo se va de la pantalla es como si se hubiera muerto entonces es muy conveniente hay un mega man card me estás descansando hay un mega man card no sabía como no sabía eso igual no cuenta para la mega maratón pero es como que what the fuck ah vos pediste no tenía genuinamente no tenía ni idea que había un mega man card me acabo de enterar ahí va murió y tenemos otro hitam right now no 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 ahora estoy comprometido ahora estoy comprometido lo siento lo siento mucho pero no tenía ni idea voy a investigarlo por los absolutos memes obviamente odio cuando me tiran una barra de vida una barra de energía que no puedo agarrar ahí ya llegamos de una pieza este creo que era David y la Shiro porque es un enemigo que salta mucho que es el bazooka le digo el bazooka a este precisamente por eso mira está re loco lo bueno es que por más que te peguen podés cargar el tiro podés ajustar el tiro pero va es el congelado el odio odio el congelado hace una medida de miércoles me morí me re morí contra la esquina contra la esquina inmobilizado eso era inesquivable metemos las esquinas son muy peligrosas contra este enemigo le voy a dar con el mega booster porque no quiero gastar mucho Shiro porque es muy bueno lo voy a tener que usar un par de veces más el Shiro así que en caso de que tenga mal RG con los drops voy a quedármelo me gusta no hace buen daño con el izardo lo puedo esquivar el tema es que si carga eso que barato eso es muy barato me lo carga cuando se acerca me lo carga ay lo esquivé lo esquivé como te cambió y lo tiró Melee bueno yo te esquivo Melee ya está en general todos los enemigos que te paralizan los detesto hay algunos más injustos es tipo Flashman literalmente te paraliza sin criterio es tipo pa y jodete y te pego un tiro y sin la debilidad es un embole pegarles pero bueno vamos a vengarnos vamos contra Protoman hay que salvar al Dr. Light pero antes tenemos una mecánica curiosa que es simplemente romper los bloques y haces que caiga el techo de a poquito y me morí porque salté muy alto dejo pasa salté con mucha bronca salté con toda la bronca hay ojo que casi me aplasto como boludo de a poquito ahí va sí porque presioné un poquito de más y me morí porque mira lo mínimo que puede saltar Megaman es esto que es presionar el botoncito con mucho mucho cariño tenés que tener cuidado de no aplastarte como un boludo pequeño e importante factor ahí está Protoman Protoman ¿cómo pudiste? pero Megaman quiere hablar con él pero dice no hagaste Megaman pero Megaman no quiere luchar contra su hermano y resulta que era un impostor era Sass y lo esquiva y le pega una trompada mira, mira toma Megaman caga la trompada por mí no sé por qué no te ayuda tu hermano pero hey algo que aprendió es que el hermano de Megaman es medio vago es full pero es vago y era otro Darkman otro Darkman más el Darkman definitivo y este técnicamente combina las habilidades de los otros tres Darkman tiene los escudos tiene los disparos y tiene no sé qué más y salta y tal realmente una de las habilidades que robó es tipo saltar y lo más lo más importante es que te podés tirar los escudos y ya está en términos de ataques no hace mucho más no es un enemigo súper difícil lo más difícil es que si se puede cambiar los tiros y si cambian los tiros es más difícil pegarle que tiene que haga el salto y los escudos porque es mucho más vulnerable 1, 2, 3 y listo marcho no más hay un poquito de permiso oh lo has hecho muy bien Mega Man nunca esperaba que derrotaras mis poderosos hombres oscuros mis robots mis poderosos o robots oscuros vamos a decirles hasta ahora me las he arreglado para culpar a Proto Man por mis crímenes pero ahora el verdadero Proto Man ha aparecido y arruinó todos mis planes bueno no mi plan perdón Doctor Like está en cautiverio en mi laboratorio ven si te atreves ese obviamente con el culpable de todo era el Doctor Huawei creo que no hay mucha ciencia y ahora si se vienen maniveles más interesantes como siempre cuando se acaban los Mega Man hacen eso y ese sonido siempre me parte los oídos otra razón más para dar una paliza porque ese sonido lo tisto entonces no hay mucha ciencia de acá en más es una línea recta no hay plot twist no hay nada es tipo hacer unas unas 2-3 stage romperle la madre a Huawei y se acaba el juego tenemos un E-Tank ya para empezar por si faltaba y acá creo que era la izquierda si empezamos con caída de pinchos la favorita de muchos ah no llegué los pinchos son re baratos son re baratos baratos son igual por suerte después de una vez ya sabés dónde va a estar todo no me puedo acordar todo perfectamente ahí va por suerte que creo que eso es lo más barato que se ponen los niveles del Doctor capaz de algunos pinchos más pero nada del otro mundo y acá ya empezamos con varios enemigos con un tiro perfecto no da más igual viste el juego es generoso vieron cuántas veces que te ponen un montón de enemigos hay un cosito de vida pueden ser juegos jodidos pero te respetan te respetan para vamos a hacer esto ahora si cuidado 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 no quieres saltar muy alto porque la altura es exacta para que te puedas matar como un boludo bueno no encontré munición eh no tuve mucha suerte encontré vidas pero no encontré munición para acá estoy hablando de munición no acá y esta sala me acuerdo que era media jodida vamos a ver que pasa si por el señor basura este que está acá ahora llegué a la parte superior aquí me complico menos la vida creo que podés llegar de ahí pero es un poquito complicado si quería hacer un deshiz y un salto no te da más momentum pero podés saltar es más fácil saltar en el último frame igual es fácil de relativo y acá obviamente no sería un nivel no sería un nivel del doctor si no tuviera unas cuantas insta kills para variar pero no es nada que deslizarse ahora no arregle y acá hay que juzgar viste donde estamos donde posicionarnos y prepararnos para los siguientes enemigos pero en general como podés darte cuenta soy muy fan de cargar el tiro exacto acá acá los nerfearon ¿se acuerdan que en el antirojuego cargabas el tiro y rompías todos los bloques? acá no acá los tiros no perforan por algún motivo esa parte desacabó mira me gustaría munición preciso munición de Jairo urgente porque siguiente jefe usa Jairo así que si me aguantan un segundo interrumpimos pausa para comerciales mientras barmeo necesito una barra una barra de munición debería ser suficiente a esa es la chica me sirve igual preferido un poquito más te dije la barra de munición grande es rara mira me salió la vida antes pero que la barra de munición what the fuck ahí va perfecto listo ya está era el único que quería farmear el agua el agua me da igual bueno si me lo vas a tirar así si me lo vas a tirar así lo agarro me rinde me pegan los huevitos porque se la guía el juego eso es algo que tenía en los juegos de NES es tipo especialmente los de mega manera común que se te la guía todo el carajo y si como lo había dicho la otra vez era te comen las inputs si se la guía mucho es muy probable que te pase eso de que pero yo presioné yo presioné saltar y si lo presionaste pero en un frame que el juego se estaba la guiando super hard y no te lo leyó tipo que lástima acá no vamos a salir acá estos bichos para mí estos bichos los comparo como moscas es el único propósito distraerte distraerte del verdadero enemigo bueno este es probablemente creo que es más difícil del juego no es como que tipo wow imposible ni nada no este no no era este perdón era el siguiente este no es fácil pero no nada del otro mundo este es débil al cristal la idea de esto es que le tenés que pegarle las plataformas y luego pegarle la cabeza pegarle a las plataformas no le hace daño entonces me van a ver cambiar de munición seguido para tratar de pegarle ese golpe y como no quiero gastar la munición de cristal porque es importante también voy a estar cambiando constantemente como se está de munición más que nada por ahorrar recursos ahí no llegue a pegarle el golpe una lástima viste ya cuando sé que confirmé que estoy arriba de la plataforma no llegó no pasa nada mientras lo dispare así de a poquito no gasta nada listo buen jefe me pegó creo que no o si ya en el medio de cuentas si me pegó ya me olvidé la idea de eso de cambiar de arma es ahorrar recursos porque si empiezo a usar el cristal bal para mover la plataforma para yo subirme me quedo sin munición al toque aparte que no le hace daño entonces no vale la pena pégale con el mega booster y no te quemes la cabeza ahora si este si tiene creo que el jefe más difícil del juego es un jefe medio caótico salto hoy uso saltos de toda la vida otro E-Tank ¿cuántos E-Tank tengo? ya tengo ya tengo 9 técnicamente 10 si contamos la M porque la M también es un E-Tank solo que aparte te recarga la munición acá como puede darse cuenta agua saltas muy alto muy fácil matarte por culpa de que estar en el agua en Mega Man es como estar en baja gravedad salte muy bajo entonces querés cuidar tocar el botón salto con mucho mucho cariño porque te puede pasar y te vas a dar cuenta de los pinchos con mucha violencia los enemigos no son mucho problema y al doctor como puedes darte cuenta le gustan los pinchos sabe muy bien cuál es la habilidad de Mega Man estamos re bien por suerte pero lo más importante es no apurarse ahí no me hay toqué al bicho que lástima pensé que pensé que me había pegado los disparos pero no lo toqué lo toqué eso fue lo que me mató el pacing el pacing que yo le digo que tenés que estar con los enemigos es importante así como lo ven es re fácil palmar palmar es Mega Man el final del día cuando haces una cagada y podés ya está te moriste me salió la primera y ahora no me sale hay un plan B que puedo hacer que me hago daño pero no me muero que es saltar con toda la bronca hacia la derecha y que me pegue no importa que me haga daño y sigo de largo esa es la manera segura de hacerlo obviamente te comes un golpe pero no te morís que ya veo que como estoy fallando vamos a hacer eso y por esto y viste no me morí esa es la manera más segura de hacer ese salto viste te ponen bien la trampa para que te peguen y te caigas de la manera más barata posible ahí y acá lo mismo y el pixel mágico del poder juego generoso todo lo voy a seguir diciendo juego generoso decía que no tiene tenés tremendo lo que tiene este juego no es tanto notepad lo que tiene lo que tiene es si te pegan en el aire te caes como una roca entonces no es tanto como castelbaña que te pegan y salís volando para atrás es simplemente si estabas en el medio del aire y te pegaron te pariste porque tu salto se murió es como estos juegos tipo Mario que te pueden te puedes hacer daño y seguir saltando hacia adelante sin problema viste bueno recarga todas las armas eso son buenas noticias tuve suerte hay bichito este me mata ahora no queremos morir porque creo que todavía no llegué al checkpoint casi toco hasta casi me caigo los pinchos como un boludo justo cuando estaba diciendo que morir no es la mejor idea estos ratoncitos son molestos tenés que agarrar el tiro si o si si lo querés matar porque son son muy chiquititos acá voy a moverme ahí va ajustar un poquito la cámara es medio raro una vida gratis gracias otro juego generoso el tema es que obviamente aprenderte los niveles a ver que hacer acá me agacho y acá agarramos Jairo hacemos BIM listo y acá vamos con Jet invocamos y vamos para arriba saltamos y mira que ya está y acá lo mismo en realidad me voy a ir vamos a abrir cargamos y acá cargo roca porque roca no le voy a usar mucho más no pega de nada roca ahí va uso roca más que nada porque no quiero gastar mucho Jairo porque la preciso ahora el jefe no es mi favorito vamos a ver cómo se porta ok sorprendido que eso sí le pegó me cabió me cabió me cabió me cabió no pasa nada te reconozco rojo uso el item porque no quiero gastar energía del arma la grada pareja bien está podría haber sido un poquito mejor pero estoy satisfecho con eso me agarró ahí justo cuando dalleó hacia mí me agarró y no puede salir y me cagaba trompadas pasa hay patrón o sea renji el ataque de los enemigos creo que casi debe haber capaz alguna excepción pero casi todos son renji tenés que adaptarte megaman es así hay excepciones querés una excepción mira te lo puedo decir hay una excepción de enemigo que no tiene renji el que caminaba de lado a lado no tiene renji pero por qué no tiene renji porque no tiene ataques entonces como no tiene ataques no tiene patrón lo único que haces es caminar de izquierda a derecha y vos dirás pero caminar de izquierda a derecha no es random no va hacia vos camina tipo camina de izquierda hacia vos y si no te pegó va hacia vos otra vez bueno se viene el busher vamos a matarlos a todos a ver como sale esto a veces tira no sé que depende que tire que le pinte disparar un tiro ahí casi se me va el poder creo que eso también es random si pega un tiro cambia la gravedad es 100% random este me puede matar dependiendo de que tan mal se porte exacto exacto gracias por el ejemplo a eso me refiero comportante mal dios mío se portó tan mal como pudo haberse portado vamos a Nápala acá me puedo curar porque Storm Man realmente no es muy difícil igual siempre dependo de que decida hacer ahí hizo cualquiera ah cuando se desarma no le puedo hacer daño por cierto me podría haber jugado mucho mejor no pasa nada ah si te deslizas no te agarra el teleport también bueno tenemos agua tuvimos suerte y pude recargar ahí el agua y bueno lo que tiene Star Man es que le rompe las estrellas entonces el pobre no puede hacer nada bueno ahí lo ataco muy rápido mira pobrecito gracias por la corrección Star Man es el que se vuelve más broma si tenés si tenés la debilidad es tipo la sepomada de pobre mmm Chairo ese ataque es jodísimo esquivar hay lag mucho proyectil con que hayan con que hayan tres proyectiles en pantalla el juego ya no puede ay dios bien es tipo estoy luchando más contra el lag que contra el jefe no estoy jodiendo con eso es más ese jefe es difícil por el lag vos pensieras que vaya todo más lento me haría jugar mejor pero no en este caso es peor este es uno de pocos jefes que tenerlo de cara no es tan malo como parece trencito vamos a ver el trencito me puede cagar a trompadas te soy sincero detesto roca es horrible estoy ligando mucho no ya se me puso arriba bien ah casi no la cuento salió bien igual salió bien bitch como estás debilbat llegaste al final del megaman 5 mira este jefe te lo dedico y uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete volvieron megaman y bueno sacó un nivel mentira Willy dice no 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 so fast tenemos un mini jefe ya quisieras ya quisieras este juego no se va no te voy a dejar escapar uy hablando de no dejar escapar me comienzo a romper de lo lindo acá si no me falla la memoria la debilidad es la estrella pero no me gusta mucho ay me deslizé tenía que saltar tenía que saltar pero es muy difícil pegarle las estrellas porque ¿qué pasa? tienen una hitbox grande vos dirías que tengan una hitbox grande no hace que sea más fácil pegarle sí pero la hitbox de las estrellas es tan grande que le pegan a la parte inferior del mecha de este robot que tiene el doctor entonces le rebota sí de este salto al 6 correcto débil bat si se mueve muy bien esta velita tenés que adaptarte no es un jefe difícil igual solo tienes ataque pero tenés que estar atento nomás a qué lado tenés que ir si la pensás mucho te comés el golpe creo que son dos golpes más no llegó quería ver capaz le pegaba el último limón ahí doctor pero no es el final que va a ser el final que va a ser el final ya quisieran el doctor no se rinde hasta que se rinde pero sí ahora se viene la última stage y terminamos Mega Man 5 en que en una horita más o menos muy contento con eso la stage no me acuerdo un poroto va a refaunear ¿no? sí refauneo es una de estas stage lo tengo que matar antes de que avance y se adelante ahí va exacto tengo que hacer eso mañana le toca al 8 sí mañana juego al 8 bueno depende no sé qué tan largo es el 7 si el 7 me demora mucho no creo pero me va lástima que me pegó el láser ese bicho era débil ah ya me acuerdo que era débil a lo más estúpido del juego a la flecha es débil a la flecha sí no me pregunten por qué es re divertido la flecha no es un arma en sí eso es lo más gracioso ahí va listo y ahora invoco mi arma secreta pajarito ven a mí y ahí tenemos a Bit y ya te dice dónde va a estar el doctor entonces como ya sé dónde va a estar el doctor es mucho más fácil esquivarlo hello devil hello devil aparece en megaman 11 no sé si aparece en otro megaman más que me falte pero todavía me queda al menos un duelo más contra el demonio amarillo la verdad es que el pajarito no me dice dónde va a estar el doctor no sé por qué hace eso ahí va este jefe es difícil no sé qué hace que el pajarito me diga dónde está no sé si es random o qué onda pero como vas a darte cuenta la energía del pajarito es exactamente la vida del jefe entonces tu recompensa por conseguir el 100% del juego supongo que podríamos considerarlo es que el jefe final es mucho más fácil ¿viste que el rubius está jugando el Sony Frontieres? no sé si va el rubius pero está bien acá mucha gente estaba jugando Sony Frontieres en realidad el gemcito porque el juego está disponible hace sale mañana el juego, sí pero está disponible hace banda porque la gente lo vende antes de la fecha es re común eso y bueno gente yo ya vi todo lo que quería ver de Sony Frontieres se acabó Mega Man 5 pero primero hay que darle la paliza hay que darle la paliza al doctor se rindió, sí, mentira pero primero vamos a salvar al doctor vamos dice no, se va a escapar se va a escapar otra vez también me gustaría pero creo que no tengo la PC para streamearlo y jugarlo igual si lo juego me gustaría observarlo para la maratón de Sonic y Protoman nos ayuda a escapar era bueno todo este tiempo pero por alguna razón Protoman se retira a las sombras una vez más y tenemos créditos Mega Man 5 terminado uno menos no, yo estaba viendo gameplay de gente que juega a posta al Sonic Frontiers que juegue gente posta que juega a Sonic perdón eso me quise decir y luce bien el juego luce bien pero aparentemente no es un juego muy largo ponenle que hay algunas personas reportando que se lo están terminando al 100% 100% todo el juego no hay nada más para hacer en 18 o 20 horas Sony a palo pago más de 2.000 pesos por un juego que me voy a terminar 15 horas lo siento mucho es muy caro Sonic Frontiers es muy caro no sé que que está fumando Sega o sea tenés cuenta que si no se te dan viendo plataformas te va a durar más el juego pero justo yo soy un caso en el que si este juego se me va a ir al carajo a ver New Super Mario Bros. Wii la primera vez que lo jugué me lo terminé en el día tipo me senté a jugarlo y lo terminé tipo lo hice a pedazos la primera vez que lo jugué no me duró nada y eso lo tiene y eso que lo pude jugar gracias a unos amigos también ni a palo pagaba 60 dólares o más por New Super Mario Bros. Wii porque me lo terminó me lo terminó en una tarde y es como que uff por más que me divierte o por más que me guste es tipo no me dura no trato de hacer mucho lo de evaluar juegos en base a su duración eso es un mal criterio no soy muy fan de ese criterio que dice ah el juego dura 60 dólares dura 60 horas entonces estoy pagando un dólar por hora me parece justo no 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 patrañas patrañas digo yo pero el tema es eso viste es definitivamente podría comprar otros juegos que siento con ese dinero que me daría mucha más satisfacción viste eso es lo que tiene hay un par excepciones personas 5 royal por ejemplo sale carísimo pero es un caso que lo digo uff si lo compras si lo agarras en oferta compra segura pero aun si lo compras full precio y ujaba game definitivamente estás pagando buen dinero lo defiendo yo persona persona 5 royal lo defiendo pero toda la saga de personas la defiendo en realidad el 1 y el 2 no me gustaron mucho igual pero el 3, 4, 5 muy buena saga algún día me debo Shinigami Tensei eso sí le tengo miedo porque la gente me vive diciendo que es muy jodido y bueno presentado por Capcom esto ha sido Mega Man 5